Hola, bienvenidos a Enfimixologist. En el episodio de esta semana, lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar comenzando una serie de videos sobre este carburador en particular que es un 32-36 DGB de Weber, que me lo mandó un cliente que básicamente lo que va a usar es para competición, o sea, para un auto de carrera que debido a las reglas de la clase, digamos, tiene que usar este carburador en un motor. Entonces, bueno, hay que usar este carburador. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es maximizar la performance de un 32-36. Entonces, pero primero lo que voy a hacer es mostrarles esta unidad porque primeramente lo que hay que hacer es un poco plantear el proyecto, saber qué son las cosas que podemos y no podemos modificar y cuáles son las cosas en las que, digamos, más vamos a trabajar, más acento y atención vamos a poner, ¿no? Les muestro un poco cómo la condición de la unidad. Ok, acá hay una, hay un pequeño, una pequeña, este, advertencia. Drill Jets, quiere decir que los chiclieres están horadados, o sea, que a alguien les pasó, le ha pasado una mecha a los chiclieres, o sea, que va a haber que cambiarlos en realidad porque, ¿qué pasa? Uno cuando, cuando uno pone una mecha sobre un chiclier para hacerlo más grande, en realidad es bastante impreciso eso. Entonces, generalmente uno tiene que empezar con chiclieres nuevos acá, pero está bien, o sea, ya lo tenemos, lo tenemos así, está bien. Pero sin embargo, si uno lo mira así, este carburador, la verdad que es un carburador que está en muy buen estado. Ok, o sea, no tiene nada particularmente malo, o sea, tiene un buen retorno acá, acá también, o sea, no hay ningún eje que está, o sea, que tiene corrosión y no retorna. Sí, obviamente tiene un poco de hollín y esas cosas, pero eso es normal, digamos, no es un problema. Entonces, veamos qué es lo que, cuál va a ser la principal, el principal trabajo en este carburador. Primero, una cosa que vamos a hacer, o sea, como clásico, es esta parte del eje que tenemos acá, este eje de arriba, lo que vamos a hacer es cortarlo completamente y poner dos tornillos de bajo perfil acá y acá. Y vamos a dejar esta parte del eje, pero, digamos, vamos a tratar de eliminar lo más posible las restricciones acá, en el secundario. En el primario, lo que vamos a hacer es, no vamos a cortar, mientras que no vamos a cortar la parte de arriba, lo que sí vamos a hacer es, le vamos a pegar una limada, vamos a poner unos tornillos de más bajo perfil, y va a quedar, o sea, la parte de atrás, ¿no? del eje que está ahí atrás. Bueno, ahora no se las puedo mostrar, o sí, se las puedo mostrar. Vamos a sacar un poco esto, ahí está. Igual tiene un... Obviamente no tiene un... Acá está. ¿Lo ven ahí? Entonces, acá vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de que no haya esto. Vamos a eliminar esto y esto para, de vuelta, para que haya una menor restricción al flujo de aire aquí. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, en realidad, es... Desarmar esta unidad para poder hacer un diagnóstico, ver bien qué pasa. Y una cosa que me olvidé de decir es que, digamos, esto va a ser como una serie de episodios y por ahí no vengan consecutivamente, sino que vamos a empezar a trabajar en esto y vamos a trabajar de una manera moderada y, digamos, de a poco. Pero bueno, empecemos a desarmar la unidad ahora. Ok, evidentemente, esta unidad, antes que llegara a mí, obviamente, había estado un poquito tuneada, digamos. Y ahora les voy a mostrar por qué, les voy a mostrar, digamos, las razones por las que estoy diciendo eso. A ver, vamos a traer la cámara un poquito más cerca. Lo primero que noté cuando saqué la tapa del carburador, esta, es que no está el diafragma de la válvula de potencia. No había, no estaba, no existía, no estaba instalado. Entonces dije, ok. Y claro, si vas acá, acá te das cuenta que, evidentemente, la han bloqueado permanentemente. Y es ahí donde estaban, por eso, estaban los chiclieres, estaban como agrandados con una mecha. Y si ven acá, no sé si se ve en la cámara, pero evidentemente le han sacado hasta los números del chiclier. Lo cual es un poco problemático, pero bueno, en fin. Vamos a tratar de solucionarlo, comprando chiclieres nuevos, obviamente, del tamaño correcto. Pero ven, esto es lo que pasa cuando uno elimina una válvula de potencia así. Lo que necesita es agrandar el tamaño de los chiclieres. ¿Por qué? Porque en alta, el combustible es la sumatoria entre esto y lo que hubiese pasado por aquí. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde me dice que ya había algo que estaba manoseado, digamos. Después, la otra indicación es esto. Que tiene un Punzo A 250. Que en realidad el Punzo A estándar de este carburador es 175. O sea, este es muchísimo más grande. Pero, esto me da la idea de que para aplicaciones más de competición, esto es lo que necesita. Entonces, yo voy a estar cambiando este Punzo A por un 250 también. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, no se puede hacer más trabajo hasta que todas estas cosas no estén bien, correctamente, limpias. Entonces, empecemos con esa labor ahora. Ok, aquí estoy con mi lupa grande. Y el motivo por el que tengo esta lupa así, es porque, como les mostré en el segmento anterior, este carburador, alguien había agarrado los chiclieres y los había hecho más grandes con un taladro o algo así. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El primer problema es que, al no haber visto este carburador funcionando, yo no tengo la menor idea y no tengo manera de saber si esto era correcto, si era exactamente lo que el carburador necesitaba o no, o qué motor estaba. No tengo idea. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es empezar de vuelta. Entonces, lo que hago es, y voy a tratar de traerlos un poquito más cerca a ver si se ve a través de la lupa. Ok, y acá no sé qué tan bien se puede ver, pero, si uno mira acá, yo tengo este, es un chiclier que es este acá, que es 132, y este es uno de los chiclieres que vino con el carburador, que la característica que tiene es que alguien agarró y borró el número del chiclier, lo cual no es excesivamente bueno para saber. Entonces, lo que uno hace es, una vez que uno tiene un chiclier que conoce el número, 132, como este, entonces lo que hace es, los mira uno al lado del otro y trata de poner, ver cuál es el agujero, el tamaño del agujero. Entonces, evidentemente este es un agujero mucho más grande, el 132. Entonces, ahí uno más o menos se da una idea de cuál era el tamaño de chiclieres que tenía este carburador. Ahora bien, lo que hice, una vez que más o menos calcule aproximadamente a ojímetro cuáles son los chiclieres, lo que voy a hacer es empezar con la instalación de un chiclier 155 en el primario y 180 en el secundario, que probablemente van a ser un poquito, estar un poquito pasados de nafta, pero ¿qué pasa? En la primera vuelta prefiero estar un poquito pasado de nafta que no tener suficiente nafta y que se quemen los pitones. Entonces, porque he visto pasar eso. Entonces, digamos, lo que tengo que hacer ahora es agarrar y continuar con el proceso y medir bien las superficies acá para ver si estamos, digamos, dentro de las tolerancias de la clase, digamos. Ahora les muestro cómo hacemos eso. Ok, ahora lo que vamos a estar haciendo es la parte de precisión en este carburador, que son cosas que yo generalmente nunca haría en un carburador así de calle, pero para una unidad de competición como esta vamos a hacer absolutamente todo. Entonces, ¿cuáles son los materiales que uno necesita? Lo primero es un micrómetro. Este es un micrómetro métrico. De 25 a 50 milímetros. Y lo tengo seteado acá ya en 32 milímetros. ¿Sí? Y después lo que uno necesita es un alesómetro. Que básicamente esto lo que me permite es tomar básicamente la medida del micrómetro acá. Y me permite ponerlo en cero. ¿Sí? Entonces, el cero son 32 milímetros medidos por un micrómetro. Y una de las formas que uno se da cuenta que esto está funcionando bien es si, miren, si yo muevo el micrómetro muy poco, ya tengo un cambio de registro aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo ahí de vuelta. Bien, como debe ser. Ahí está. Entonces, estamos en cero. Entonces, ahora ya estamos listos para medir la pieza. Porque lo que yo quiero hacer es medir. Bueno, ok. Estoy obteniendo los 32 milímetros que Weber me dice que tiene de diámetro o no. Bueno, a ver. Entonces. Le voy a poner el carburador así. A ver si podemos ver así. Ok. Entonces, acá me dice que en la punta del carburador yo estoy más o menos 0.01 milímetro afuera de la norma. Y si uno va más adentro del carburador, ahí me dice que estoy un poquito más, ¿sí? De 32 milímetros, pero en la punta de la garganta del carburador estoy más o menos, ahí está, 10.1 milímetro, 0.1 milímetro afuera de 32. A ver, entonces, ahora, ¿por qué estoy haciendo esto que en realidad parece una estupidez? Entonces, pero el problema es el siguiente, como ven acá, y ahora se los demostré con el alesómetro, lo que está pasando acá es que la boca del carburador hace así. Obviamente no así, pero estoy exagerando, pero evidentemente la boca es 0.1 milímetro más chica que la entrada. Entonces, lo que voy a hacer en este carburador en particular es, voy a hacer una, le voy a tratar de tulir la parte de arriba de la boca para que quede exacto en 32 milímetros. O sea, cuando yo ponga esto, que esto vaya de acá al 0. Entonces, esto me va a permitir tener una, una garganta que es 32 milímetros exacto. Que es lo que, es lo que estoy requiriendo, porque miren, es 32 milímetros, bueno, justo cuando llega al, al, casi al centro del eje, pero después cuando va para abajo, empieza a ser un poquito más. Entonces, evidentemente, me falta un poquito, entonces esto con una pequeña pulida, esto es 0.1 de milímetro, o sea, no es nada. Pero bueno, siempre hay que tener, cuando uno trabaja con estas herramientas de medición, es muy importante tener mucho cuidado como las apoya, porque son bastante frágiles. Entonces, cosa que no es tan buena para mí, soy medio croto, soy medio bestia, pero, o sea, cuando uno hace este tipo de trabajo, uno tiene que tener mucho cuidado con las herramientas, especialmente los elementos de medición. Pero bueno, entonces, lo que vamos a hacer en el próximo episodio es empezar el trabajo de pulido micrométrico de las bocas del carburador y algunas otras cositas más. Entonces, no sé si va a salir la semana que viene o no ese video, porque tengo varios proyectos que tengo que trabajar, pero va a venir en el canal pronto. Entonces, lo que quiero hacer es decirles gracias por mirar este episodio y los veo la próxima semana. Una cosa que sí tengo que decir antes de terminar, es que este defecto del carburador, no asuman que todos los carburadores tienen el mismo efecto. Esto es una cosa de una medición que yo estoy tomando en esta unidad en particular, y en esta unidad en particular me dice que tiene una ligera imperfección la boca del carburador. Ahora, puede ser que otros no sea así, o sea, de la otro lado, no sé. Hay que medir cada uno si uno los quiere trabajar así. En fin, eso nada más quería decir, pero bueno, los veo la semana que viene.